Y recuerdo en estos muebles recostados contra la pared, todos los cuadritos de Luis, los óleos que él pintaba y Marta dijo que sí, que el niño prometía. Luis desde niño fue muy sensible, muy tímido, muy artista según lo que contaba mamá. Su pintura inicialmente era pop, pop art, influenciado por los gringos y por los ingleses, por Allen Jones, por The Cunning, finalmente muchísimo por Bacon. Y poco a poco fue dejando esas figuras rígidas, de colores planos, fuertes, brillantes. Empezó a hacer unas cosas más suaves, unas figuras más estilizadas. Al principio eran casi que solo mujeres y después eran ya hombres y mujeres en que había una relación muy fuerte, en que no se sabía bien si se estaban amando o si se estaban rechazando. Y era lo mismo que le estaba pasando con su mujer, hasta que pues él finalmente asumió que se había vuelto homosexual. Y se separaron, siguieron siendo grandes amigos toda la vida. Su pintura cambió mucho y se dedicó exclusivamente al cuerpo del hombre. Y dice que consiguió un libro de anatomía porque empezó a ver la necesidad de saber dónde estaban los músculos, las costillas, los tendones, que se lo encontró en una caneca y la basura en París. Eso deben ser mentiras de él. Bueno, pues esa es la pintura de él, la fue desarrollando, se fue volviendo muy importante en los años setenta, ochenta, noventa. En la Universidad Marta Trava, la crítica argentina, daba clases de historia del arte y Luis fue alumno de ella. Pero desde antes, desde ser alumno, cuando ella llegó, ella llegó a trabajar al tiempo, el periódico, donde papá, Eduardo Javier Calderón, era colaborador. Entonces un día la convidó a la casa que fuera a ver lo que pintaba Luis. Y recuerdo en estos muebles, recostados contra la pared, todos los cuadritos de Luis, los óleos que él pintaba. Y Marta dijo que sí, que el niño prometía. Esa fue su gran formación. Tuvo la, también en ese momento, el decano de Bellas Artes era Roda, Juan Antonio Roda, el pintor español. Él marcó una época en los Andes. Y de ahí salieron en esa época gente importante. Beatriz González salió de ese tiempo también, un poco mayor que Luis. Muy amigos, muy amigos. Se carteaban mucho desde cuando vivíamos en París. Luis lo escribía porque era su gran amiga y hablaban, era de pintura y de la universidad. Beatriz sacó un libro con las cartas de Luis. En una exposición en la Galería de Santa Fe, que un muchacho llevó a su mamá y le dijo, mira, mira mamá, mira, este es un caballero. Y la señora dijo, ese señor tan mal sentado no puede ser un caballero.